Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer un glaseado de azúcar para decorar. Bueno, pues vamos a ocupar azúcar glas. Posteriormente le vamos a poner una cucharadita de extracto de vainilla natural. Bueno, esta vainilla es una maravilla. Recuerda que la vainilla pues viene de una planta. Y aparte de que es deliciosa. Y nos va a ayudar a que quede muy, muy, muy rico nuestro glase. Ahora le vamos a poner un poco de leche. Aquí no te voy a decir medidas. Lo que vamos a hacer es irle poniendo. Y la idea es que quede una pastita. Entonces, pues ahora sí que a ojo de buen juguero para que nos quede bien. Lo vamos a revolver muy bien. Y ahora sí nos toca hacer brazo. Revolverlo, revolverlo, revolverlo. Hasta que quede toda una pasta homogénea. Listo. Necesitamos que tenga consistencia. Que no se te pase la leche porque si no va a quedar toda aguada y ya no vas a poder usar como queremos. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, pues yo voy a separar un poquito y lo voy a poner en el primer recipiente para no tener que sacar otro nuevo y ensuciarlo. Y ahora les voy a poner colores. Estos son pintura vegetal, que es combustible. Entonces, bueno, vamos a hacer uno así. Y ahora nuevamente vamos a revolverlo muy bien. Listo, ya hicimos brazo y quedó bien homogéneo nuestro rojo. Y ahora vamos con el azul con otra cuchara para que nos indestines colores. Y listo, te tiene que quedar en esta consistencia, el color totalmente homogéneo. Lo que vamos a ocupar son bolsitas de plástico. Vamos a hacer una duya. Pasamos muy bien la pastita. Vamos a dejarla ahí tantito para poder cortar un poquitito. Y ahora vamos a colocar nuestras galletitas. Y podemos, pues bueno, poner un poco. Y lo podemos embarrar con una cucharita. Y posteriormente, con el rojo, bueno, ahora sí que cada quien nos colorece que quiera ocupar, le va poniendo puntitos, o podemos hacer letras, caritas felices. No sé, el único límite es tu imaginación. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.